Diles, diles, mira donde está Gonzalo Muy bien Ani, vete la cabeza, vete la cabeza Está haciendo pila Gonzalo Sí, está bien relajado No, y de verdad que todos los van a relajar a todos, los movimientos, los aves, los hijos Ahora los vamos a ver el equipo Sí, el papá está vigilante porque ya sabe que es el que los va a rescatar Sí, va a tener que volar sus ayunas Sí Eh chicos, ya creo, ¿ah? ¿Tú crees que yo voy a quedar tranquila contigo acá? No Pablo es el beige guacho del river Sí, beige river